La lucha por el agua se inició acá, en el sur del Ecuador, en el Azuay, en Tarki, en Victoria, en Girón, en San Gerardo, en las comunidades de acá. Y parte de la defensa es hacer consultas, porque el gobierno nos dice que somos una minoría de cuatro pelagatos. Y queremos demostrarle que no somos cuatro pelagatos, sino que hay una inmensa mayoría que estamos opuestos a que se nos contamine el agua. Queremos vivir en paz, queremos vivir con tranquilidad, queremos que no haya actividad minera, que no haya contaminación, que no haya prostíbulos, que no haya nada de eso. Gracias a la lucha de ustedes no se ha metido la minera de vías en Tarko en el 2008. Para eso hemos dicho, hagamos consulta popular, hemos presentado los documentos a la Corte Constitucional, la Corte dice, muy bien, tenemos que hacer, primero verificar si hay las firmas. Y el Consejo Nacional Electoral acaba de decirnos ahora, debidamente notificada, aquí están los papeles tanto del Consejo Nacional Electoral como aquí están de la Corte Constitucional, hemos hecho legalmente, hemos hecho legalmente y dicen, entréguese los formularios para que presenten el 10% de firmas de los electores acá. Si cumplimos con el 10% de firmas, de ese paso a la consulta popular. Entonces, el día de hoy hemos invitado a ustedes para preguntarles si hay la ratificación de ir a una consulta popular o dejamos ahí a medio camino. Si hay la decisión de ustedes hoy, pues cada uno de nosotros tendríamos que comprometernos a recoger una cantidad de firmas que no solamente sea el 10% de firmas, sino podemos sacar el 20% de firmas y de esa manera nosotros poder avanzar con la consulta popular. Prácticamente nos pone a disposición para que resuelva el Cantón Jirón. Todos tomamos agua, ¿no? Y todos tenemos que defender el líquido vital. Mire lo que pasó la semana pasada en Pichamillas. Realmente algunas organizaciones que representamos, como es el Centro Agrícola Contonal de Jirón, representamos también al Barrio Industrial, el Barrio de Rosas, la Comunidad de Bellavista, etcétera, etcétera. En ese sentido, quiero, a nombre de estas organizaciones, dar el apoyo total. Eso es lo que debemos hacer, queridos compañeros, a base de unión, a base de esfuerzos. El gobierno dice porque él quiere sacar recursos, más no porque se compadece de nosotros. No estamos en contra del gobierno. En muchos, más vale, hemos estado apoyando. Que más tarde no tengan que lamentar. Muy fácil es para los grandes y poderosos. Alzan el vuelo y se van. Vamos a apoyar para que se dé la consulta popular en Jirón sobre el tema de la minería. A ver, levante la mano si nos vamos a la consulta popular en Jirón para que el pueblo decida si queremos o no queremos minería. Creo que hay un apoyo más del noveno. No sé si ustedes ya tienen alguna documentación al respecto. Bueno, eso sería de mi parte. Si no tengo la documentación del caso, con el equipo técnico y todos los que trabajan bajo mi responsabilidad, analizaremos y tendremos la opinión legal al respecto. Yo creo que es importante que así como ustedes van a tomar alguna decisión, es importante que revisen los documentos, que se asesoren y que a partir de ello tomen las mejores decisiones por el bien del cantón, por el bien del país y por el bien de la provincia. Entonces, a ese pedido voy a seguir esperando yo también las copias. Ha dicho el señor Ramón que ya va a ser llegar. Y por supuesto, a partir de eso daré algún pronunciamiento que me compete a mí, más que como autoridad, como ciudadana jironense, poderme pronunciar al respecto. Sería ideal de que el señor alcalde también se involucre en este tema. Le invitamos que no seamos nosotros quienes acudamos, sino más bien sean ellos las autoridades que quedaron en servir a nuestro cantón quienes ven a las necesidades y las problemáticas que tenemos. La asamblea de esta mañana se está pronunciando a favor de la consulta popular. ¿Cuál es la mejor alternativa? Sin presión de ninguna naturaleza. Aquí se ha manifestado que queremos la consulta. Ya se manifestó. ¿Queremos la consulta? ¿Sí o no? La pregunta consiste en, ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocho? ¿Sí o no? Mañana pasado no nos vayamos a sorprender, una vez que reúne una lástima, es decir, cuando la Corte Constitucional se pronuncie sobre la pregunta, cuando se la pregúntan, que fue planteada por los jurisdiccionales, no está aprobada. No queremos que ninguna persona, ninguna autoridad fuera del cantón Girón pueda darnos decidiendo si va a haber minería o no en Quimsacocho. Estamos dando los pasos previos para la consulta popular y ustedes han dicho que están de acuerdo para ir a la consulta popular.